Hola, bienvenidos a mi canal Arbe y yo soy Belén. Hoy os traigo este jabón sencillísimo para Navidad. Es un arbolito incrustado dentro del jabón. También de jabón. Acompañarme y ver el tutorial. Bien, para empezar contamos con glicerina, base de jabón de glicerina en blanco y transparente. Aquí tenéis este otro. Tenemos también esencia, como navideña, pues de canela y naranja. Y colorante especial para jabones. Y otro colorante especial para jabones. Después os explico por qué. Tenemos el cortapastas de árbol de Navidad. Alcohol. Para pulverizar sobre el jabón. Y vamos a empezar ya. Ahora, cogemos el jabón de glicerina blanco. Bueno, que no es transparente. Y troceamos un poquito solo. Esto va a ser para el árbol y para la base del jabón. Así cortamos en trocitos pequeños. Y echamos a fundir parte. No todo. Vamos a hacer primero el arbolito. Tampoco vamos a llenar de todo el arbolito. El cortapastas, ¿eh? Ahí, dejamos que se vaya fundiendo. Y aquí ya lo tenéis así un poquito, casi fundido del todo. Vamos a echarle ahora, bueno, preparamos el molde de pastilla de jabón. Para poner el arbolito. Así mientras termina de fundirse la base de glicerina de jabón. Y ahora vamos a echarle el colorante. Bien, este colorante es especial porque una vez lo tenga la base hecha, el arbolito hecho, y lo ponga después para echarle el otro jabón, no se va a mezclar. El colorante va a quedar en este, en el arbolito nada más. No se va a mezclar con el otro jabón. Es por eso, es por lo que es especial. Mezclamos bien el colorante con el jabón. Así, y le añadimos ahora unas gotitas, así, cinco gotitas de esencia. A ver, yo no tengo esencia de abecto en este momento, ni de pino, por eso he recurrido a la esencia de naranja con canela. Pero si tenéis aroma de madera, de árbol, pues añadírselo. De cedro, de lo que queráis. Echamos, vertemos dentro del cortapastas nuestra mezcla. Así, bien, ha salido un poquito, pero no pasa nada. Ahora, no hace falta limpiar esto porque le voy a echar el otro colorante es más fuerte y va a comerse el color verdecito que queda. Se me olvidaba echarle el alcohol al arbolito. Bien, ya simplemente pulverizáis un poquito para que no tenga gotas. Echamos el otro jabón, la otra base de glicerina. Ahí a que se funda. Suscribíos, si aún no lo habéis hecho. Darle like si os gustan mis vídeos para los algoritmos. Y bueno, dejarme en comentarios todo lo que se os ocurra relacionado con este vídeo o con otro. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, ya sabéis, hacérmela sin dudas. Bien, ahora voy a echar un poquitito de agua. Porque vamos a hacer la base del jabón. Me he pasado, voy a vaciar un poquito. Así, ya en el mismo cazuela. Con este poquito de agua. Y este, estos polvos que es colorante para jabones. A ver, aquí es este color remolacha. Voy a echar un poquito. Estos polvos se disuelven en agua. No los echéis directamente en el jabón. Echamos un poquito. Así. Que bueno, aunque parezca que es muy intenso. Después al mezclarlo con la base del jabón de glicerina va a aclararse bastante. Mezclamos bien. Vamos a cerrar el botecito. Para no que se nos caiga. Y ahora mezclamos bien. Que no nos queda en grumitos. Y podemos ir ya que está medio derretida ya el jabón. Lo echamos encima. Medio fundido el jabón. Veis, se va aclarando un poquito. Bien. Y ahora ya veis mucho más claro. Ahora que tenemos listo el jabón. Le he añadido unas gotitas de esencia. Se me olvidaba. Que corte ahí la imagen. Y le he añadido la esencia. Este poquito. Bien. Lo hemos vertido. Y como no. Le echamos el alcohol encima. Así. Bien. Ha pasado media hora. O algo más. Podemos desmoldar ya el arbolito. Ahí. Se resiste un poquito. Y le voy a quitar las aristas que quedan por la parte de delante. Simplemente. Ahí. Colocamos en nuestra base. De color. Bueno. Ahora es más berenjena que remolacha. Voy a cortar. A coger el otro jabón. Para dejar encapsulado a este arbolito de navidad. Este abeto. Y vamos a cortar lo necesario para cubrir el árbol. Cortamos en trocitos pequeños. Como los otros. Así se funde más rápidamente. Recordar. Siempre para fundir. Al baño María. Aquí tenéis ya el jabón de glicerina. Fundido. Y le vamos a añadir las gotitas que le corresponden de aroma. Recordar. Añadís el aroma que queráis. Y ahora lo vamos a poner por encima de nuestro arbolito. Así hasta arriba. Y aquí tenéis el resultado final. Nuestro arbolito encapsulado. No se distingue muy bien el color del fondo. Quizás hubiéramos necesitado utilizar un color más fuerte. Muchas gracias por verme. Por estar ahí. Y chao.